Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Excel y hoy estaremos hablando acerca de como poner metro cuadrado en Excel por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos En el ámbito de la gestión de proyectos y la contabilidad el manejo de datos precisos y la organización eficiente de información son fundamentales Excel, la famosa herramienta de hoja de cálculo, ofrece numerosas funcionalidades para facilitar estas tareas Por eso en este video especializado nos adentraremos en como poner metros cuadrados en Excel de manera efectiva Explicaremos paso a paso como poner metros cuadrados o normalmente como se llama super índice en Excel Entonces, una vez aquí en lo que sería nuestro apartado, nuestro ordenador Queremos saber como poner metros cuadrados en Excel, ok Hacerlo es algo muy sencillo, verdaderamente no necesitas de mucho Pero yo te voy a enseñar tres maneras Entonces para ello voy a hacer esto Y voy a ponerlo aquí La primera la voy a poner aquí Una aquí, una aquí y una aquí, ok Entonces vamos a ponerlo un poco más grande Un poco más grande Un poco más grande Ok, aquí los tenemos Y voy a poner esto con todos los bordes Listo Ahora, como agrego lo que sería el apartado de super índice o metro cuadrado en Excel La primera manera que te voy a enseñar sería algo fácil Vamos a hacerlo así Vamos a poner, digamos que lo voy a poner con 30 30 metros y para poner al cuadrado De un momento voy a poner esto en medio Para agregar al cuadrado sería de la siguiente manera, ok Tenemos 30 como dije Entonces para ello vamos a poner control Vamos a presionar control, altiva y el número 2 Y se va a poner 30 metros al cuadrado Ahora, la segunda manera para hacerlo es de esta manera, ok Vamos a irnos aquí en lo que sería el apartado o la pestaña de insertar Y una vez aquí nos vamos a mover al lado derecho Y vamos a darle donde dice ecuación Una vez dando en ecuación se nos va a abrir este cuadro que está acá, ok Y este cuadro pues vamos a darle en el apartado Vamos a poner aquí Vamos a darle en el apartado de índice, ok Y nos va a abrir esto Una vez abierto esto le vamos a dar donde dice super índice, ok Que nos manda a escribir lo que sería el apartado de metro cuadrado Entonces una vez hecho esto aquí ponemos lo mismo 30 metros y aquí vamos a poner el cuadrado Y como puedes ver ya nos pone el apartado de 30 metros al cuadrado, ok De esta manera Y ya la última manera para poner lo que sería el apartado de super índice de un metro al cuadrado Es algo muy sencillo Vamos a escribir 30 metros y le vamos a poner al cuadrado Pero que pasa, aquí lo tenemos así Queremos ponerlo de esta manera Entonces para ello seleccionamos este número y le vamos a dar clic derecho Una vez hecho esto le vamos a bajar y vamos a darle donde dice formato de celdas Una vez dado en formato de celdas como nos puedes ver aquí nos dice efectos Ya sea tachado, super índice, sub índice Pero queremos la de super índice Le damos allí y una vez hecho esto le damos en aceptar Y automáticamente se pone como puedes ver también en el apartado de super índice o metros al cuadrado Entonces de esta manera podemos poner lo que sería metro cuadrado en Excel Es algo muy sencillo de hacer Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós ¡Gracias!